Buenas noches Julio, la audiencia de Fantástico, que es la audiencia de Puerto Rico, te saluda en mi nombre, orgulloso que un artista latino como tú, número uno indiscutido en el mundo, esté en nuestro programa. Un abrazo muy fuerte para ti, José, y gracias por acordarlo de mí, y un abrazo para toda la gente de Fantástico. Julio, luego de haber vendido 100 millones de discos, cantando en casi todos los idiomas, ¿Qué significa Raíces en tu carrera? Raíces es un poco volver a la música que yo cantaba y que escuchaba cuando era más joven. De repente con Ramón Alcusa, con mi productor, pues decidimos cantar esas canciones que ha cantado todo el mundo de siempre, canciones latinas de origen totalmente latino y mediterráneo, y con arreglo de hoy, por supuesto, y con sonido de hoy, pero que es un poco la base musical de mi vida, o sea, la base con la que yo empecé a cantar. Tenemos entendido que tú grabaste este LP durante los últimos seis meses, de 16 a 18 horas diarias, en una maratón, diríamos. Lo grabaste en Miami y en Río de Janeiro. ¿Por qué tú, que siempre has grabado en Los Ángeles, o en Miami, o en Londres, has grabado en Río de Janeiro? No, porque hay una parte del LP dedicada a Brasil, y entonces necesitamos un poco la parte rítmica de los brasileños y las voces de los brasileños, y fuimos a grabar a Brasil esa parte, y hecho por Ramón Alcusa, que sabes que es mi productor de muchos años. Yo pienso que es un disco que va a gustar mucho a Puerto Rico, porque es un disco muy, muy, muy latino. ¿Nos puedes dar nombres de alguno de los temas, por favor, Julio, para la audiencia tuya de aquí? ¿Tanto te quiere, de Puerto Rico? Bueno, son seis popurrí de canciones, que van desde las canciones, por ejemplo, como Tres Palabras, Mujer, Amapola, Quizás, Quizás, El Manicero. Después tiene Bamboleo y Caballo Viejo, la canción de Simón Díaz. Tiene, después, una dedicación muy grande a la música mexicana, que va desde, se me olvidó otra vez, de Juan Gabriel, hasta... Y qué triste del amor que me juraste, hasta la bamba, o sea, que es una de todo un compendio de canciones, Jalisco, Noterrages, va México lindo, o sea, es un poco de la música entrañable mexicana. Después hay un popurrí dedicado a la música francesa, donde está la música de Jack Sell, de G.P.A., de G.B.C.O. y de Charles D'Abbouz. Después hay un popurrí dedicado a la música italiana, donde está desde O Soles Mío a Non Dimenticar, a... En torno a Sorrento, o sea, las canciones clásicas italianas. Después hay un popurrí basileño, donde está desde desafinado hasta Brasil, la cora de Brasil, o sea, que está un poco, un repaso a la música de los años 40 y 50 en el mundo entero. Tú que eres un hombre de éxito, un hombre triunfador, un número uno en el mundo, qué mensaje, tú que provienes de una raíz que es la nuestra, qué mensajes le darías a toda Latinoamérica en estos momentos especiales que vive Latinoamérica? Bueno, yo pienso que yo soy tan... soy muy latino, ¿sabes qué? Muy difícil dar mensajes a la gente porque... porque no somos buenos ejemplos, yo no soy un buen ejemplo para los mensajes. De todas maneras, lo más bello que puede tener Latinoamérica es la unificación, la unión de todas las gentes que hablamos español. Eso es importantísimo. Gente como vosotros, como tú, por ejemplo, Jorge, que eres argentino, tienes la capacidad de hacer un programa en una tierra bendita como es Puerto Rico, porque entienden tu lingüística, entienden tus raíces, entienden tu ancestro totalmente latino. Es muy importante que estemos todos conscientes. La base es fundamental del éxito del pueblo latinoamericano.